...proponiendo el deporte y la superación de todos los patsuneros. Aquí está también, efectivamente se encuentra ya, por acá, Rachón Freddy. Así que en algún momento tendremos a... ¡Llegó Otoniel Musia! ¡Llegó Otoniel Musia de Patsun! Ha llegado entre los primeros diez Otoniel Musia. Y me parece que también está por acá Santizo. Está observando Santizo que estaba llegando el hombre representando Pollo Campero. Adelante mi estimado Freddy Mogollón. Es donde estás creciendo. El empatural de la vida femenina. Primer lugar de la trama femenina, doña Agustinero, el ingreso de la otra dama. Así que que Imelda Bach, Imelda Bach. Ella está precisamente allá representando la alta de la paz. Hay que notar que esta es una corredora que forma parte de una cooperativa que produce, empaca y exporta té de negro desde Guatemala hasta todos los países del mundo, especialmente Estados Unidos y Europa. Imelda Bach. Y acá viene, atención en el segundo lugar.